Las banderas de la República de Chile, así como las playeras de algunos equipos del fútbol andino, llegaron al barrial, cuando varios chilenos se iban presentes para ver a su compatriota e ídolo de los rayados del Monterrey, Humberto Suazo. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Hemos conocido Monterrey, pero esto para nosotros va a ser inolvidable. Inolvidable, ¿no? Inolvidable porque, como dije delante, si no es cierto, somos chilenos, siempre hemos visto al chupete a la distancia. Nosotros somos de la séptima región, todos se concentran en la región, en la capital, en Santiago. Siempre hemos visto al chupete en televisión, jugando por Colo-Colo, que fue lo máximo que hubo. No sé si ustedes ubican a Colo-Colo, el equipo chileno. Bueno, ahí estaba el chupete. Después, cuando se vino para acá, nos hemos dado cuenta que es la figura que ustedes tienen, es la esperanza de Colo-Colo, ¿cierto? Sabemos todo lo que lo quieren. Por eso es que no nos podíamos ir de Chile. Siempre cuando veníamos decíamos, vamos a ir a Monterrey, nos pueden volverse y nos traen algo del chupete. Claro. Esperamos un actor, esperamos una foto, algo que nos diga, o sea, para poder mostrar ahí en Chile. Miren, por dos situaciones, claro. Empiezan a atacar los mineros después de dos meses, ¿cierto? Y para nosotros en especial estar aquí es un orgullo, es algo que yo creo que lo vamos a recordar siempre. Gracias. Gracias.